A ver que vive, que vive, ya su nombre, fuertes aplausos al Rey de Reyes, señores, señores en esta hermoso linda mañana muy especial. Y una bulla para Cristo, chuvex hermanos, pónganse de pie, porque hay muchos hermanos que nos estén escuchando a través de la radio y a través del pacto divino también. Para la honra y la gloria del Señor. A ver, chuvex hermanos, todos de pie a todos. Con esta calma vamos a proceder a un poco de los hermanos. Así que para la honra y la gloria del Señor. ¡Gracias! 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 Saludando a todos los hermanos en el camino, en el tabaco, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el camino, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el camino, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el camino, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el camino, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el camino, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el camino, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el camino, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el camino, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el camino, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el camino, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el camino, en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Saludando a todos los hermanos en el campo de show Gracias por ver el video.